amigos buenos días cómo les va bueno vamos a hacer hoy un alternador de un Chrysler neón Chrysler neón que no el usuario dice que no carga el auto digamos de vieja generación cuando se quedaba sin carbón o no funcionaba el regulador o se cortaba el circuito del rotor definitivamente la luz testigo no prendía más es como si cortamos el cable de la luz de testigo no prende en contacto directamente bueno como ven fíjense qué hace el testeo pero la luz de batería no prende ven no prende la luz de batería amigos ahí tendré que estar prendida y no prende y el auto está en contacto solamente bueno así que yo seguro seguramente apunto a eso a que puede ser esas tres cosas que mencioné cuando hace esas fallas o bien está en un cable cortado o desconectado del que da la señal de la luz acá pero es más difícil no creo bueno acercándonos amigos acercándonos el alternador lo tenemos ahí bueno acá estoy abajo amigos en la parte de abajo no y veo que mire acá vamos a sacar el tornillo de corriente que está bastante accesible acá está la fichita la que yo les digo que manda señal esto tiene una trabita que se lee sale fácil ahí sale ven ya lo es aquí son dos cables y vamos a sacar el tornillo este de abajo que lo amarra y listo y bueno recordemos que tiene una correa aparte de la polivero ven son son dos correas individuales que tiene tiene una para la bomba de agua y todo lo demás y una sola para el alternador así que no es necesario sacar el tensor para todas las correas porque esta misma es únicamente para el alternador y de hecho el alternador tiene su propio estiracorrida miren tirándola ya la aflojé tirándola amigo ya estirándola la aflojé ven quizás demasiado bien ven y ya la saco me voy a sacar me voy a sacar y ahora voy a aflojar el tornillo este de acá que me amarra el alternador digamos bueno manos a la otra ahí lo tengo amigos ahí ahí ya le saco la la correa ven que tiene una correa tiene una aparte para el alternador tiene una aparte una solamente para el alternador y las demás son para todos los otros accesorios bueno ahí yo saqué la la correa así que me queda sacar nomás este tornillo ese y y y y y está bastante fácil y lo sacamos bueno una vez que quité el tornillo ya lo saco y al tener más lugar amigos puedo quitar el tranquilamente el cable de corriente que cual se puede sacar ahora voy a ver si lo puedo sacar por arriba el alternador que creo que está más fácil bueno y acá lo tenemos amigos salió justiely eh hay que esta manguera un poquito del aire es la que molesta ven pero bueno despacito sale lo saqué por acá arriba quizás por abajo me decía el lugar también pero lo pude sacar por acá así que ahora voy a mirar que tiene amigos y 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 hay que empujar los carbones para adentro y ponerle un alambre citó acá en ese agujerito ven ahí entonces eso nos va a permitir que lo podamos armar otra vez y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, colocado el alternador, ahí está. Bueno, ¿qué creen que pudo haber pasado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Estar aislado en algún lugar, de dónde va, lo seguí, conmigo lo seguí, probé todos los maxis fusibles de acá estaban bien, las salidas de acá estaban bien. Y bueno, lo cierto es que el tipo toma de acá del arranque, de acá, ven? Estaba cortado acá amigos, este cable cortado acá, al ras. De dónde toma, uno entra a corriente principal del arranque, y el otro sale al alternador. Este, el del alternador estaba cortado. Increíble. Todo lo que, bueno, ya lo saqué, lo soldé, lo soldé el terminal. Todo lo que he trabajado, de gusto, saqué el alternador. Ustedes vieron lo que es, ¿no? A veces, cómo se paga derechos de piso por una simple pertudez, no lo puedo creer. Y bueno, me había complicado cuando averigüé que el regulador de estos modelos lo tienen dentro de la computadora del auto. Entonces dije, bueno, lo llamo al cliente, digo, le ponemos un regulador externo y solucionamos el problema. Bueno, pero bueno, ya ven amigos, ya ven que todo funcionaba bien y era el simple cable de corriente que se cortó en la salida del arranque. Nada que ver. Así son las cosas estas amigos. Bueno, Chryler, adiós amigos. Me hiciste trabajar, pero bueno. Amigos, mírenlo, ahí lo tengo, miren. Toda la mañana trabajando, averiguando dónde estaba el regulador. La verdad, sorprendido. Y bueno, eso es lo que pasa cuando se paga derechos de piso, ¿no? De un auto muy poco usual acá en la Argentina. En mi ciudad creo que prácticamente hay uno solo, creo. Prácticamente estos coches acá no entraron. En la Argentina hay muy, muy poquitos. Y lo que ya, como son modelos 98, 2000, ya están todos batallados y fuera de servicio. Así que bueno, me tocó pagar el derecho de piso con este amigos. Ya está. Pero estoy contento por otra cosa. Somos 500 suscriptores. Les agradezco mucho. 500, llegamos a 500. Un movimiento increíble. Increíble. Así que amigos, les mando un abrazo y les agradezco mucho como siempre. Y bueno, este me hizo a renegar toda la mañana. Pero ya está, ya está.